Gracias Marci Ciao No, ningún feliz día de la mujer Tengo hambre Comida Hello I do not want happy woman day, I want food Don't say happy day, send money so I can buy food, thank you Colombia Kiss Pues sí No quiero feliz día de la mujer, quiero comida No es que me envíes comida Es que me des donaciones para yo poder comprar comida Para mí y para mi perro Oh, estoy aquí de diversión ¿Qué piensas tú? Tengo una familia mía y de un perro que alimentar Mi familia soy yo y mi perro No tiene brazo No** No 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 Pues sí Me gusta estar aquí Y me gusta que me dé mal genio Lo que todos dicen La verdad sí me parece chistoso Me parece cagada Leonardo, tengo hambre ¿Qué vas a hacer al respecto? Gracias, Luis Olio Chay, chay, olio Ay Aquí la gente sale con unas bobadas a veces que Voy a ver si me alcanza para el sushi Puedes pasarme donaciones para ir a comer Eso sí puedes pasar haciendo Eso sí lo acepto Así sí Así es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vas a invitar a la cena? ¿En serio? No. A ver. Se comió lo más importante. Si se hubiera comido la coma, sirven, ¿no? No. El perrito. Se comió. A ver, muestro. Esto. O sea, ¿no se comió esto? Se comió esto. I'm not a lesbian. I don't like women. Y los intento meter. O sea, los metí en el estuche a ver si sirven. Voy a ver si sí cargaron. Porque si sirven, la verdad, no me importa. Los uso para ir al gimnasio y para manejar en la moto. He doesn't even care to hide his intentions. Look. He's showing me he did it. Doesn't even want to hide. He ate it. Y ni siquiera le importa, le importa esconderse. ¿Ah? Le da igual. Hay evidencia de que lo hizo él. I'm like, what is the proof? Age 22. Pues sí, ni modo, qué carro. Primero, un carro es muy caro. Segundo, me da miedo. The problem. Thanks, father. Thank you for your gift. A big kiss to you. Thanks for watching. Pues, no sé si vayan a servir. Yo tengo fe en que sí van a servir. Vamos a ver. Igual es solo un lado, no sé. It's a tragic thing. It's a tragic thing. It's a tragic thing. It's a tragic thing. Oh, we're so sorry. Gracias por ver el video.